Piénsalo, ¿de dónde salió todo ese poder de volverte a ver? Imagínate el mundo fiel al que tienes que corresponder Haciéndolo bien, buscando la sonrisa sabor a miel Piénsalo, ¿de dónde salió tu imaginación? Buscando la perfección de tu yo Tan profundo como tu corazón Hay algo interior que se escapa de ver Todo eso que no crees Y hay que dejarlo escapar Para no buscar Eso de la infelicidad Hay que dejarla marchar Para recapacitar Mejor déjaselo a otro ya Busca en tu interior Esa paz que ilumine tuyo Y búscame Allí donde todo sabe a miel Búscame En tu interior Puede ser que volga mucho más De lo que fuimos al estar Así que si piensas que todo va mal Busca algo más Para encontrar la ansiedad Es mejor ya no pensar Piensa en mí Y piensa en ti Todo lo que fui Todo lo que fui fue solo para ti Una vida juntos que descubrir Que se marchó para huir de aquí Y ahora solo hay tempestad En la brevedad En la brevedad De buscarte una vez más Y aunque sé que fue especial Ya no me cautiva la herida Solo buscaré una salida Solo buscaré una salida Que si me ves No sigo aquí Buscándote donde floreste Déjame Y es difícil ver Es difícil reconocer Que si no vuelves Todo es igual Piénsalo Piénsalo De dónde salió Eso de buscar No, 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 no Tiene que ver Eso de conectar A controlar tu corazón Piénsalo Piénsalo De dónde salió Todo aquello que No valió Y tu alma ya me busca Pa' partirme Y quererme Y abatirme Conexión Con mi corazón Tu corazón ya siente Rabia y dolor Quiere matarme Quiere matarme Para hacerlo Ya peor Para los dos No sé De dónde sales Pero tu conexión Ya hoy Es un detalle Que me parte Y que me invade No sé Que me quieres Pero solo Ya me duele Y pienso En partirme Ya las pieles Por quererte Buscar la distancia Y que te quieran Para siempre Tú serás el corazón De ese que te quiere Y no podrás conmigo Yo doy amor Ya del bonito Del que sale Siempre del corazoncito Tu vida está partida Cuando viene a matarme Tú vienes a estresarte Con tu parte Y a matarme No me invade el corazón De rabia Ni de odio Si quiero ya matarte La autoestima Es algo obvio En conexión En conexión Y en plena Razón Tú ya piensas Que mato Todo Ya tu corazón Pero no somos Los dos Hemos roto Hace tiempo La distancia No la miento Está más rota Que todos Ya mis cimientos Quiero verme En el espejo Como dueño De este celo Que estoy partiendo Pa' no arderlo Como infierno Busco al amor Y todo lo que me dio Tal vez tu corazón No se busque por los dos Pero buscas Que te buscas Como en plena conexión Perdiste la razón Y esa era Ya tu nueva decepción Que buscaste Y elegante O con chance Tirando pa' delante Y quieres que sea El desastre Conozco Tu a tu rabia Tu vida Y tu labia Como estar Ya hoy En babia Y no quiero De nada Con tu alma Que se traba Y que quieres Solo matarme Equivocarte Siempre Solo Será Tu desastre Que me quieres ver En plena conexión Perdiendo la razón No quedaba Otra opción Sé que tengo Mucho tiempo Con amor Así que ya pide Lo que no te dará El corazón Piénsalo dos veces Donde escapas Donde creces Donde vida La mereces O son lo que tú pienses Tus cicatrices Me meces De que coño De que coño Padeces En plena conexión He visto Tu razón Es una Babilón También fue a por ti En plena Conexión Como viento Gánatelo Y gánatelo Porque será Lo único Que quede Entre los dos Piensame Adórate Mira el mundo Bien Tu corazoncito Estaba loco Por el mío Ahora sale y pico No seremos Ni uno Ni otro Lo Bonito Lo Bonito Ya tu corazon Ha perdido La razon Ha perdido Todo Por buscar Otra opción Y no seré Tu amor Piensa en lo que Ya perdimos Todo ese color Tu quieres Lo bueno Yo quiero Lo malo Algo bueno Está En este infierno Que dice Que todo Ya se repite En este cuento Tu rabia En conexión Y todos Y todos tus Pimientos Namoran Perdido Su color Y ahora Solo Busco En mi interior Aquello Que gané Y aquello Que ganó Por los dos Piérdeme Piérdeme Y búscame Donde El latido Siempre Es indefinido Te deseo Lo bonito Como ya Lo marchito Ese es Tu Corazoncito Y pídemelo Otra vez De donde sale Ese poder Si tu me quieres Ya volverme a ver Hay algo Hay algo Que tienes Que saber No estaré Para verte Otra vez Mírame Adórame Piénsalo Si te Viene bien Seré Tu recuerdo Fiel Piénsalo Cuando quieras Soy un corazón Partido En doce mil Mitades Ya mil amores Y corazones De desmadre Ya no quiero A nadie Pero nada Me parte Si he partido A ninguna parte Ella ya me habla Me cruza la mirada Es imaginaria Pero todo el mundo Lo habla El idioma Del silencio Del amor Que ya marchó Es como algo Ya que invade Ya tu corazón Es como algo Que lo pide Por favor En plena conexión Mejor no creas En mi yo No vaya a ser Lo peor Que todo te deseo Para bien Y para mal Piensa que la vida Algo te va a dedicar Y como estamos Somos en plena conexión Mejor que no sea yo Con mi rabia Con mi rabia en mi corazón Escríbeme Escríbeme Donde el corazón Ha perdido razón Para buscar otra opción En plena conexión De tu corazón Aunque da más amor Que serás Que serás solo Por los dos Pienso en el camino Que ha sido tan distinto Como un laberinto Has indicado en el mío Has pensado en soledad En brevedad De buscar una verdad Y no encontrar de nada Por no ser de tu lugar Algo que encontrar Y que amar Me has regalado El odio entero El mundo del infierno Sé que partes Corazones Mil mitades Y mil razones Hacia decepciones Como un amor Que falta por cojones Dime que No seré Todo lo que quieres Volver hoy a ver Una decepción En plena conexión Con tu yo En desilusión Con mi amor Que ya no es Para ti Ha dejado roto Todo esto En lo gris Piénsalo De donde ya salió Todo eso De amar Y decepcionar Porque no hay amor Porque no hay nada más Pero en plena conexión Puede respetar Como yo lo hice En tu lugar Pero ya no habrá Ni un minuto más Para respetar Harto de la rabia De tu ira Iracunda En plena conexión De este mundo interior Resucitaré Como el ángel Tan caído En la reya Del diablo Tan herido Por un dios Y aunque no tenga razón Eso será El encuentro Para mi amor Algo que no adivinas Ni por dios Que no existe Es un chiste Bien lo finja El que lo dice Bien deseos Son de ataduras Que son como fuego Pierde mi tiempo Pierde mi tiempo En buscarme En los adentros Del infierno De mi mente Iracunda Y plenamente Busco en la desilusión Todo lo que se perdió Un corazón Y un amor Que no encuentra dolor Y en el infierno De mi corazón Has perdido Todo lo que siento Por favor Te lo pido Pierde ya la conexión Busca tu nuevo amor En plena conexión Sentirás esta razón Tus recuerdos No me olvidarán Pero sentirás Que pasarán Como una llave Abriendo puertas En tu lugar Algo pasará Y pesará La distancia Pero no será La rotunda forma Que te mata Que te mata Y que te ata Y lo siento Por mi alma Que te aclama La venganza De tu alma Hacia la mía Pero no será De nuevo Poseída Por el alma Del infierno De tus idas Y venidas Contemplando La venida El desastre De la vida En plena conexión Has perdido razón Buscándome Mi destrucción Como si Escucharas Mi voz Y déjalo Déjalo Solo ya Vives Destrucción No vivo Contigo En plena Conexión Ni de tu yo Ni de mi yo Déjame en paz En brevedad He perdido Soledad Con tal Buscar Otra Nueva Verdad De no Pensar Ni en ti Ni en mi Ya está Déjalo Déjalo Aquí ¿Cómo buscarás Todo En mi lugar Por el amor Que fue Déjalo Ya Yo te respeté En tu lugar Yo te dejé Para no amar Es que me encantó Tu soledad Pero no la Amor Me encantó Tu forma De hablar Tu forma De sonreír Tu vida El regir De mí O de ti Y fue Todo Tan bonito Porque Tú ya Lo piensas Porque Yo ya Lo pienso Pero Se perdió Ya No hay Remedio ¿Cómo Así Lo sientes Cuando Hay Amor Al Recuerdo Y no pasa nada Yo te perdono Lavo la vida Con mis lloros Pierdo Tiempo Pensando En ti Y aunque Te quise Me Morí Todavía Tengo La Memoria Y no Pondré La Línea Divisoria Porque Tú No Quieres Que Te Ah Jugué En Pensar Es En Conexión Lo Siento Amor Si Te Dolio Te Lo Digo En Una Canción Pa' Que Sepas Que Hay Conexión No Solo Entre Tú Y Yo También La Inventamos Cuando Hay Dolor Pero Te Diré Que Puedes Sentirme Otra Vez Si a Si a Te Duele La Vida La Movida Es No Rayarse De Por Vida Te Te Regalo Toda Mi Herida A Ver Si El Dolor Ya Lo Sentías Es 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 Una Droga División Que Pierde Tu Razón Si Quieres Pensarlo Mejor No No Piensame Si No Puedes Piensame Si Si Aún Me Quieres Piensame Si Soy Recuerdo Piensame Te Espero En El Infierno O En El Cielo Que Llamamos A Esto Seguramente Sé Que Molesto Pero Sé Que Al Menos Yo Te Siento Porque No Has Dejado Mi Mente Atrás Tampoco Pudo Yo Así Que Este Es El Final Que Me Invadirá Déjalo Escapar Todo Este Poder Si Quieres Ser Como Dijiste Odiándome Malgastando Tu Pensar En Odiar Puedes Conmigo Matarme El Ombligo Matar Tu Recuerdo Y No Ser Nada Mío Pero Será Una Mentira Que No Te Valdrá Piensa Que Me Amas Que Te Duele De Verdad Todo Esto Que Tú Sientes Cuando No Hay Un Final Piensa Que La Vida Solo Es Eso Ya Quede Parar Aunque Tú No Quieras Es Tu Emocen De Verdad Con Todo Lo Que Sentiste Por Mí Como En Plena Conexión Así Ya Pierdes La Red Y Aunque Yo Creo En Ti En Que Todo Te Vaya También No Estaré Ahí Lo Siento Por Regir Lo Siento Por Llorar Lo Siento Por Amar Hasta Un Final Y Que Fuera Todo Mal Pero No Puedo Darte Ni Un Minuto Más Y Lo Siento Si Me Amas Todavía Cada Día Por El Recuerdo Que Es Como Una Noche Fría Al Mediodía Encontrarás La Sonrisa Será De Tu Nuevo Amor Será De Tu Nueva Decepción Que Te Hace Reír Mejor Que Yo Y Piénsalo Así Si Estás Mejor Pero De Pararme Vida De Pararte Una Salida De Párate Lo Que Necesitas Y Lo Que Quieres Ya De Por Vida Mira No Será Otra Cosa Que Algo Como Que Necesitas Como Erovina Pura En Tu Cuerpo Como Algo Que Te Mata Por Fuera Y Por Dentro Y Si Tienes Que Hacerlo De Para El Cielo Y De Para Menos A Mí A Ver Si Ya Lo Encuentro Y Busco Amor A Ver Si Encuentro La Razón Que Perdí Por Los Dos Ya Demasiados Corazones En Este Dolor Que Siento Con Mi Nuevo Color De Esperanza Y De Vida Cada Herida Cada Propia Ya Bebida De La Melancolia Me Ha Matado De Por Vida Pero Ya No Lloro La Lágrima Tan Fría Depárame Lo Bueno Mi Pida Si Alguna Vez Lo Fuiste Porque Así Me Queraste Por Vida Como Lo Que Me Quisiste Y No Se Puede Matar Lo Siento Por Amarte Con Final